Quise creer que no podrías ser de otro En realidad la culpa ha sido solo mía Cuando te vi en aquel baile a medianoche Me enamoré de aquellas cosas que decías Traigo tu vaso de cerveza, un cantinero Si te vi de más y que no deberías Aquí me encuentro recordando viejos tiempos Voy a brindar y a festejar por su perdida Mal amor Como quien dice fuiste mal amor Mal amor Ay que dolor era tu herida Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Quiero pedir que toquen fuerte esas canciones Que me den el tono de la melodía Que me den el tono de la melodía Para cantar acompañado de mis cuates Y no llorar Y no llorar Y no llorar pensando en cuando lo quería Mal amor Mal amor Voy a arrancarte Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Mal amor Mal amor Ayses Pero me adiós